Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí, mi nombre es Romy de RomyPlays No sé si he dicho hola chicos, hola gente, la verdad, pero da igual, depende del día, ya saben, me da por ahí los arrebatos Vale, estaba intentando emitir en Twitch desde el móvil, pero se ve que no, que no me ha hecho ni puto caso A ver, porque se me corta la señal de internet, estupendo A ver, ¿se acuerdan que nos íbamos al motel de nuevo? Espera, 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 pero estoy escuchando muy alto y no me oigo yo Así, vale, ¿qué digo? Que nos íbamos al motel Vamos a ver más un ratillo al motel ahí Vale Vamos a dejar botellas de agua aquí, porque no nos hace falta tanto, por Dios A ver, ¿qué teníamos aquí? Pues vale, pues nos vamos a la hostia A ver Ay, puta Vale Vale, nos vamos esto Vale Nos vamos Eh... sí Ha pasado la horda de zombies, pero ni me he fijado Sinceramente, ¿qué coño tenía? Eh... vale, eso que... ayer lo dejamos Y... 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 todavía creo que no se ha reseteado El motel... así que podemos volver Y es que... vale Y a ver si se sale el comerciante hasta me arriesgo a ir ¡Nueve horas, chaval! ¡Nueve horas, chaval! ¡Nos queda! Ahora, les digo una cosa... si salimos con vida... o sea, si deseamos completar esto... guau... chaval... espérense porque es que... no sé por qué estoy perdiendo señal de internet y solamente me irá lagueado y no es plan porque si nos vamos a enfrentar aquí con toda la peña esta... pues no sé... oh... ya los oigo... a ver... chicos... vale... ¿qué nos quedaba? pues mira... nos quedaba... aquí... es que... son lo mismo... vale... Son lo mismo en el sentido de que... me voy a acercar aquí... y sé que van a venir todos... ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Me da miedito, ¿vale? ¡Uh, ju! Ven, si ya me estoy trabando aquí ya, me muero, ¿vale? Vamos a intentar golpearles con esto que creo que es más fuerte ¡Ah! ¡Dios! ¡Estoy cagada! ¡Estoy cagada, por favor! Hijo de puta Pero guau Chaval Es lenta de cojones, eh Pero Efectiva, ojo, eh Es lenta de cojones Pero efectiva, sí, sí, sí Me ha gustado, hemos roto la puta mierda Esta Y ahora, ah, ese tiene algo, no me digas cuerda No me digas cuerda Oh, oh Oh Dime que no me ha quedado nadie Sí, puta Ah No, no, no No, 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 no 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 quiero morir Que ya me pasó la otra vez Dios Dios, por favor Gracias Es verdad Ay, pero una puta mierda de cuerda No me acordaba No me acordaba No me acordaba No me acordaba Vale, hemos subido de nivel Y automáticamente nos han dado la vida Toma, ya Es más probable O sea 5% más de probabilidad De encontrar un cachorro Es que yo no quiero eso O sea Sí, sé que es algo de esto De que no te va a dar Nunca Pero tienes 1% de probabilidad De tener mineral extra Y el hambre te afecta Un 4% más lentamente Yo Si entiendo mucho el alma Prefiero esta Vamos a ser un poco coherentes ¿No? Vale Vamos Ahí, chicos Ya no hay que temer a nada Ya no hay que temer a nada ¿Por qué? Pues porque no Porque no hay que temer a nada Ya, chicos Ya Esa parte ya la hemos superado Estaba súper acojonada Guau Guau Todos los materiales Que nos han dado Yo sé que esto es un baño Pero como tenemos que bloquearlo todo Vale Aquí no habíamos entrado aquí, eh Gente, aquí Eso no habíamos entrado nunca En los otros vídeos Porque No Me acordaría Chacho Que ya se me ha roto La mierda Aquella O sea Ahora ¿Qué cojones? Vale Aquí solamente era eso Aquí era eso Y como pueden ver Aquí hay algo más Pero Joder Hay que tenerlo De ladrón A ver Vale Aquí ya entramos ¿Verdad? Sí Aquí No sé si habíamos dejado algo Que a lo mejor lo típico No nos cabía Y dijimos Vamos a dejarlo aquí No Es que Ojo Es muy importante ahora Ir revisando ¿Vale? Porque seguramente Yo habré dicho Ah, esto no me cabe Voy a dejarlo Ya saben Y aquí tampoco Vale A ver, chicos A ver A ver Que hacemos esto Y completamos ¿Eh? Completamos en En una parte Porque nos queda Pero claro ¡Ah! ¡Ah! Que había un gordo No me acordaba No me acordaba Que había un gordo Joder 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 Morimos, chicos Morimos Morimos Fijo Morimos Morimos Gente, morimos Morimos Gente, morimos Madre mía Madre mía Madre mía Que si no morimos De sed Morimos de otra cosa Guau 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 Chaval Guau Por esta puta mierda Nos hemos arriesgado ¿Se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta? De cómo es nuestra situación Ahora mismo Porque yo Lo he pasado muy mal Sinceramente Muy mal Ay, ay, ay Joder Me ha pasado, tío Total Para esta puta mierda Que a ver Que coño tiene Porque ya no tenemos hueco Ya no tenemos hueco Para nada más Vale, vale, vale Vale El pendrive Tenemos que cogerlo Sí o sí Así que nos vamos A comer esto Le llevamos el pendrive Y vamos a debernos esto Le llevamos esto Vale, perfecto Guau Pues me atai, tío ¿Qué más da? En el porculo Se pasan todos los capítulos Meando, tío Ah, qué bien Ahora apesto Joder Cochina A ver Aquí No les hemos dejado nada Porque acabamos de cogerlo Mira, por favor Ay, una ducha No vendría mal No me digas Pero déjame ir Por lo menos A casa Vale, gente Gente Hemos completado El jodido motel Tío A ver A ver Vamos a ponernos en situación Vale Esta puerta No se puede entrar Pero para qué En esta puerta No se puede entrar Pero para qué Bueno, para qué Mentira Si necesitamos entrar Porque No, perdón Aquí no era No, no, no Necesitamos entrar En una puerta Que no recuerdo bien Dónde coño era Y aquí Pero no nos deja Porque necesitamos Lo del ladrón Vale, o sea Que hay que seguir Intentándolo Ojo Y aquí Pues Sinceramente No sé Cómo coño se entra Porque No tengo ni idea Ah, mira Jaja No me acordaba Pues mira No sé cómo se entra ahí Porque está como bloqueado Pero vamos Que Yo en el de Monkey D.Claw Que por cierto Se tienen que pasar Por su canal Para ver cómo lo completó él Para que vean la diferencia No sé cómo lo hizo Así que chicos Hemos completado el motel Hemos completado El dichoso motel Pues Ay, no tengo hueco ¿Verdad? Porque Me quiero llevar cositas Vale Pero no tengo hueco Ay, qué pena Qué pena Porque quería madera Y tal Pero bueno No pasa nada No pasa nada Podemos ir a otro sitio Hemos completado El puto motel Por lo menos Lo que se dice A priori Porque no tenemos Lo de ladrón Vale Pues con lo que tenemos Pues hemos completado El motel O sea Hemos avanzado Tarde Pero hemos avanzado Así que ya podemos Volver a casa ¿Por qué? Pues porque no nos cae Nada más Así que Puedes escuchar Disparos de armas cerca Tal vez deberías Echar un vistazo Sí, claro Nicky Santi Se irá pronto Deberías visitarlo Porque quizá Tenga alguna tarea Para completar Esta mina Fue un refugio Para la gente Que intentaba sobrevivir Me hace la pena Ir a ver Si se queda Algo interesante Joder Por aquí van los rasos De unas grandes patas ¿Qué podría haber dejado Huellas así? ¿Hola? ¿Hola? Claro que vamos a ir Encantados Pero, perdón Primero Quiero ir a mi casa A dejar las cosas Pero, chicos O sea Han puesto un wow De cosas nuevas Así que tenemos que ir Si o si Aunque vamos a morir No pasa nada No pasa nada Porque hemos conseguido Liberarlo del puto motel Vamos a casa Tranquilito Vamos a las cosas Tranquilito Y ahora vamos a A saquear Todo lo que podamos Wow No me esperaba yo Que el capítulo de hoy Fuera a pasarme esto Sinceramente no Yo ya daba por perdido El motel Vale Tenemos que bañarnos También Eh Pues mira A ver si me deja Ay, joder Vale No me deja cogerlo Pero tenemos Un lingote A ver De aquí Nada De aquí Pues Esto aquí Esto aquí Que más Que más Esto aquí Esto aquí Pues ya está Vale Y después de aquí Tenemos esto Que no va a hacer falta El pendrive Que también nos hace falta Esto que también nos hace falta La madera Ay, yo creo que no se si va aquí Sinceramente yo ya me perdí A los estos Los cigarritos Y después A ver si aquí Va algo A la madera Vale pues espérate Dame Lo guardaré ahí Aquí va la madera Y después A ver aquí Ay coño Se acaban de mirar aquí Joder Romy Inutiles Van a guardar esto aquí Y ahora cogemos Y nos vamos A ver Vale Wow Otra cosa completada Casi Casi No del todo Pero casi Ay, ojalá Podríamos completarlo pronto En serio Ojalá Dejamos esto aquí Y nos vamos a bañar Wow Que susto me ha dado el puto pino Tío Me ha dado un puto susto Pensé que era un zombi o algo Pero claro Porque como Cuando apesta Se puede colar Porque viene por el olor O sea que flipa Flipa, flipa Vamos a ver Aquí no tenemos nada Porque no tenemos ni semillas Ni semillas tenemos Vale Y damos aquí Las botellas Ok A ver Estamos viendo comida Y todo Vale Vale Aquí tenemos al pesado de turno ¿Y esto qué es? No parece que vaya a volver a volar Pero has conseguido extraer Las coordenadas De su lugar de origen Estas son las coordenadas De un lugar cercano ¿Eh? ¿Qué dices, tío? O sea que había encontrado Cosas más raras Bueno Total Vale Pues Chicos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno Primero vamos a mirar aquí A retirar esto de aquí Vamos a ver Si nos podemos fabricar algo ¿Vale? A ver Esto lo guardamos aquí A ver Creo que nos han dado Algo nuevo No Bueno La casa de los perritos Pues No lo sé No lo sé No lo sé Porque no sé Si tenemos 10 de chatarra Lo dudo Pero me gustaría tener Una casa de perritos Ay Tenemos 5 Qué pena Qué pena Qué pena Qué pena Ay Ojalá no dieran chatarra Porque yo haría La casa de los perritos Vale Después de aquí Qué más Qué más Qué más Podemos hacer Pues no tengo ni idea Porque esto No sé Si lo conseguimos Si lo hemos conseguido Vale La antorcha La podemos crear Pero es que no nos hace falta Sinceramente Esto es con el nivel 16 Vale 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 Pues Vamos a ver Las armas que tenemos Yo A ver Si esto podemos equipar Vale No tenemos esto Pues nada Yo me llevaría el pico Por si tenemos que Ah bueno Claro No vamos a picar Nada Se te hará Nada Nos vamos a A ver si Voy a llevar comida Por si acaso Zanahorias Y vamos a ver Qué nos deparará Hoy La verdad No sabes muy bien Ay me ha salido algo abajo Creo que salen cosas nuevas Ay es verdad El buzón Porque a lo mejor Tenemos cosas tío Que es que yo no tenía Ni idea de ese truco De verdad Cuando yo lo descubrí En el vídeo En uno de los vídeos De Monkey D. Cloud Es que me quedé en plan Ah pero seré Gripollas De verdad Vale Si si Claro Si si Claro 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 No estaba el comerciante Verdad Pero dos No no Casa de Nicky Si Pero Y si luego me mata El hijo de puta Guau Aquí no hay nada Lo intentamos chicos Es que después Me daría mucho coraje Que nos mataran Aquí no hay nada A priori No sé 10 días Esta también Sabes que Tampoco Después Mina vieja Guau Guau Convoy destruido Es que si hay un player Que hacemos Además de que cuesta mucha energía Y a saber Como volvemos después Es que hay que barajar Todas las opciones De pues mira Esto vale tanto Esto tal Porque es que después Nos quedamos plantados Vamos a hacer una cosa Vamos a ir a esta Que son 16 minutos A ver Las veces que hemos ido Nos han matado Pero es verdad Que tenían como dos calaveras Ojo Tengo que decirlo Que tampoco era Cualquier cosa Pero vamos a intentarlo Porque tiene Tiene cosillas Tío Nos hacen falta Material Y luz También nos hace falta Porque Volver al motel Vamos a coger Porque chicos Nos hace falta Fabricar la moto También Necesitamos Otra mochila Necesitamos Madera También Para crear Más armas Ah Joder Es que Me da mucho miedo No Hijo de puta El escupidor Está asqueroso Ala Tienes cosas Nos ha dado Guau Dios tío O sea Que pasó un miedo Que te cagas Pero un miedo Cuervamos todas estas mierdas Porque en casa Ya no tenemos Además No dan semillas Que necesitamos semillitas Hostia Ah Podría exigir Ella no nos ha hecho nada Necesitamos un arma Mejor Ahí se va a confundir Le va a dar Al ciervo Tenemos que Vamos a quedar con esta Tenemos que matarle Porque va bien por nosotros Ya lo saben Guau Chaval Como reparte Aquí El aplastador Orondo Este Chaval Ve Te dice Que me estás contando Mierda Tío Que no me he curado Hijo de puta Será cabrón No me tengo que curar Más que sea eso Dios Quita 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 Sé que es lenta Pero reparte Cosa mala La pregunta es ¿Dónde cojones Está el puto botín? Que al final Es lo que yo quiero Aquí no hay botín Que se apuesta Es que a mí Sinceramente No me sale Guau Me sale que está Está aquí Vaya Voy despacito Voy despacito Sin prisa Bueno con un poquito de prisa Si que tengo Porque esto Sinceramente No sé quién es Ah vale Dios Le he reventado Le he reventado Cosa mala Cojo toda la piedra Porque siempre Es necesaria Siempre No te preocupes A ti no te va a hacer nada Que coño eres Ah eres un zombie Pero vete Vete Vale Chicos Yo creo que aquí no hay loot Bueno No sé que este Más perdida Que igual Que puede ser Yo aquí no veo Nada de loot No sé si hay más zombie O qué Que se apuestan A que el puto loot Era mentira Ah Yo hasta que no estoy 100% Segura De tal Ah ah Que hijo de puta Será hijo de puta Lo hemos perdido Hijo de puta Hijo de puta Mira hijo de puta Voy a ir a por ti Cabrón Voy a ir a por ti Vamos A muerte Chaval A muerte Encima que sé que estás Bueno Se habrá curado El hijo de puta Que hijo de puta Tío Ojalá mueras Hijo de puta Ojalá no tengas nada Para curarte Cabrón Que hijo de Su puta madre Te vas a cagar De hecho De hecho Espérate Mira Toma ya Ala 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 Chaval Ala Ala Todo lo que me han dado Te vas a cagar Te lo aseguro Yo Que te vas a cagar Vamos Eso te lo aseguro Vale No sé por qué es esto No lo vamos a Ay no me deja Vale Vale Dios es que me ha puesto de mala hostia Me ha puesto de muy mala hostia Que va Que no sé qué es esto Así que vamos a dejarlo ahí Porque al parecer es Un regalo que nos han hecho Y vamos a por ese cabrón Vamos No dice Ah espérate Y aquí tengo Si no me equivoco Esto Que ya me da 30 de escudo Chaval Vámonos Vámonos Porque no me da la puta gana De quedarme así Sin más No es que no me da la puta gana Dios espero que esté ahí Porque si no lo mato Es que lo mato Qué hijo de puta Claro tenía una hacha Ven Ven Es que no puedo No puedo Con las putas injusticias De verdad Quita Gilipolla A ver Espérate Porque es que ahora no sé si es este Sí Corre Romy Corre Que solo tienes 15 minutos Por favor Corre Joder Joder Tío Joder Qué fuerte Siempre nos pasa lo mismo Viene un puto pro player De mierda Y nos mata Tío Me cago en su puta madre Teníamos que haber huido Pero yo quería matarle Porque seguro que su loot Era mucho mejor que el mío ¿Dónde estás? Hijo de puta Aquí está mi tumba Aquí está mi tumba Espérate Déjame equiparme esto Vale Ay puta Vale Te vas a puto cagar ¿Vale? Vamos Y tanto que te vas a cagar Como te encuentre cabrón Es que como te encuentre Te vas a cagar Mira dónde está el botín Qué susto me dio el puto ciervo Qué susto me dio el puto ciervo Guau ¿Pero qué? Coño Es esto ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo quiero todo Lo quiero todo Qué de puta no me deja Vale Y sí Eso así Y si te regalo yo esta mierda Ay lo necesitamos todo chicos A ver son Dos, cuatro, seis, siete A lo mejor esto Lo podemos dejar ahí Seis Y esto no sepa qué coño es Seis, seis, seis Seis pues Es que todo nos hace falta Venga A dejárselo ahí Nos llevamos Esto No sé cómo ando de comida Vale Ay joder Qué susto me dio Puto Esto es gasolina tío Mira necesitamos para la moto Para la moto necesitamos Vale No sé qué es Ladrillo de piedra A ver Es que son diez tío Son diez Que tenemos la vida a tope A las malas Es que no podemos dejar nada Ay qué dilema Chicos Qué hacemos Qué hacemos Es que todavía nos queda Por lo menos dos cosas importantes Por coger seguro Así que Venga Vamos a Es que Joder Necesamos todo Es que qué dilema Joder Vamos a estar aquí Puta media hora Nada más que para esto En serio Vamos a dejar la piedra Que tenemos de sobra Vale Vamos a coger esto Que es verdad que cuesta hacerlo Un montón Y Aunque me jode Vamos a tener que dejar esto Por esto Porque tenemos que terminar La puta moto O lo otro Igualmente ¿Sabes? Pero es que todo además No hace falta Todo 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 Ay Dios mío Nada chicos Esto era lo único Que teníamos aquí Al parecer ¿Vale? Sí Se iré investigando Pero bueno Yo creo que ya está Wow Vamos Pero Tochísimos Tochísimos De cosas Ay madre Madre mía Madre mía Todo lo que hemos conseguido Gente Lo que hemos conseguido Vamos El video de hoy Ha dado para mucho Del comerciante Que les fue hoy en tío Sí Porque no pienso ir No pienso ir Vamos a casa Vamos a correr Hacer una cosa Hacer una cosa Vamos a ver Cuánto tenemos Para ir Al comerciante Que no creo Que tengamos nada 12 No creo que tengamos Vamos a ver Lo que tardamos En hacer y tal Pero No lo dudo Vamos a hacer una cosa Vamos a ir quitándonos Cosas de encima Por ejemplo Vamos a hacer Las maletas Las mochilas Si podemos Y Es que tenemos Que ir ya Quitándonos Cosas de encima Wow Tiene que pensar Cosas malas A ver Dejamos esta Vale Me lo tengo que quitar Yo me dejaría Esta que todavía está A medio Y esta la pondría ahí Esta la ponemos aquí Vale Después vamos a ir Uno por uno Por ejemplo De aquí La cuerda Nada más De aquí Nada más Vale De aquí Esto Después Vamos a poner La tarjeta Hasta aquí No sé para qué sirve El combustible También lo vamos a dejar aquí Y el material Este También lo vamos a dejar aquí Vale Y luego aquí Vamos a meter Esto Esto Las zanahorias ahí Y las dividimos Y nos llevamos Nada más que esto Las vallas Si las llevamos encima Y ahora nos vamos aquí Dejamos todas las mierdas Estas Y aquí Que nos faltaban tornillos Porque nosotros ya lo hemos completado Aquí nos faltaba esto Vamos a ver cuántos Teníamos aquí 6 de 20 Y aquí Nada Vamos a ir completando este Chico Sí Podemos hacer las cajas ¿Ustedes creen que sí? Ay perdón Porque para las cajas Nos pedían 5 y 3 Vale Podemos hacer las cajas A lo mejor Y para la mochila Nos pedían 2 y 3 Son 6 A ver De la cuenta Vamos a llevarlos todos Y de madera Creo que aquí tiene madera No Ah, solo tenemos 4 Joder Pero creo que tenemos No nos va a dar para nada Pero bueno Que se va de hierro No, no, no De hierro Yo creo que no Yo creo que no No, no es la normal Y corriente Vale Porque claro Al haber dejado la madera allí Tenemos 3 Toma ya Que bien Que bien Sí, sí Me ha encantado Bueno Pues nada 7 Y esto nos pedía Ah, de esto no vale Y vamos a hacer la otra Sí Porque aquí tengo madera Ah, no Vale Acaba de coger toda No pasa nada Ya es que pena tío Vale Vamos a coger la cuerda Y vamos a intentar hacer las maletas Una Dos Tres Y cuatro maletas Y nos vamos aquí Vamos aquí Ponemos dos cajitas Nos quedaría una Y aquí vamos Y dejamos Una Dos Tres Y cuatro Bien Lo demás nos va a costar Pero por lo menos ir Es que se ha terminado esta puta mierda Tío Es que si no Siempre se nos queda ahí Vamos a dejar por aquí Vale Listo Pues vale Así que yo recuerde Aquí habrá algo Aquí habrá algo Nada Vale Aquí tampoco tenemos nada Pues Yo creo Ah, vale El tío se fue Aquí hay dos Que se han Salido solo Vamos a mirar A ver que tenemos por aquí Aquí sigue nuestro cuerpo A ver Los árboles salen Vale Pero Ya está Salen minerales No hay nada Así que nada Pues Aquí dando un paseo Por la No sé La granjita que tengo aquí Eh A ver Que tenemos aquí Que es esto Hola Pero Hola Como que navideño Que Que es esto Que 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 tenemos Una pistola Que 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 Quita Te voy a estar nerviosa Que tenemos Una puta pistola Gente Por favor Pero que fuerte Ya podemos ir A por todas Chaval Ya podemos Ir a por todas Si Si Y esto No se lo puedo poner No Ah Que bien Vale No pasa nada Lo guardaba Aquí no era No estaba guardando A su Otra cosa Así Aquí lo dudo A ver Yo sé que me dieron Esta ropa Pero no sé Donde la guardé Aquí Ah no Son distintos Que bien Bueno Pues nada Hemos conseguido Eso Que no tenía ni idea Y aquí Vale Puedo hacer esto Ahora Y en el buzón No me queda nada Por hacer Si Vale Vale Lo que yo estaba mirando Era esto La cajita de perritos Vale Solo nos hace falta esto Porque madera Podemos conseguirla Y piedra también Creo que en el próximo video Intentaremos hacer La casa de De los perritos Gente Que hemos conseguido Una puta arma de fuego Menos mal De verdad Menos mal Ya podemos ir A donde nos den las ganas Así que nada Voy a despedir ya el video Porque madre mía 35 minutos Espero que les haya gustado Que se lo hayan pasado bien Que le den un like enorme Que se suscriban Y gracias por apoyar la serie De verdad Muchísimas gracias Y nada Que nos vemos en el próximo video Chao